Mañana tenemos una movilización que pensábamos haber hecho, una movilización conjunta en Bilbao, pero que a consecuencia del confinamiento, bueno, a consecuencia de la pandemia, pues hemos decidido hacerla los pueblos que consideren oportuno en el propio municipio. Entonces mañana nosotros, Portugalete, la vamos a hacer, vamos a salir de la boca de metro de Carlos VII y vamos a hacer un recorrido por el pueblo y acabaremos en la Plaza San Roque. La salida es a las 12, a las 12 en la boca de metro de Carlos VII. Invitamos a la participación a toda la ciudadanía en general, porque el problema del sistema de pensiones público y de reparto afecta a toda la ciudadanía. Ahora mismo nosotros aparecemos, parece que como delegados de la defensa del sistema y del nivel de sus prestaciones, pero hay diferentes colectivos que van a sufrirlo en mayor medida. Fundamentalmente los jóvenes, porque los jóvenes van a recibir el estacazo que le van a dar las reformas laborales que están en marcha, que están generando, debido a los salarios bajos, pensiones bajas, y encima van a recibir los recortes de las reformas que se han ido implementando, la reforma del año 2011, la reforma del año 2013 y esta que se avecina, bueno, que ha empezado ya en el 2021. Por eso emiteis a diferentes colectivos, no solo a los pensionistas, a que mañana a las 12 del mediodía os acompañen en el fosterito del metro en Carlos VII, sino también, por ejemplo, a las mujeres con pensiones bajas o a las mujeres que todavía son trabajadoras, pero que están generando, debido a la desigualdad, una baja pensión para su futuro, a los trabajadores de hoy en día que están con su trabajo de hoy generando las pensiones de hoy en día, pero quizá no puedan tener la suya en un futuro. Sí, exactamente, he hablado antes de los jóvenes, porque los jóvenes son los que más fuerte van a notar los recortes. Como he dicho, debido a las reformas laborales, salarios y cotizaciones bajas, pensiones bajas, y encima les aplican los recortes de las pensiones. Pero claro, las mujeres trabajadoras, en general, cuando decimos trabajadoras, trabajadoras dentro del hogar y fuera, la mayor parte de ellas carecen de pensión propia y las que disfrutan de una pensión propia, pues está mermada consecuencia de la desigualdad. Entonces, sí, efectivamente, las mujeres también están interesadas en defender el sistema de reparto que tenemos. Y claro, luego los trabajadores también, nosotros les hacemos un llamamiento. Ellos están ahora mismo pagando nuestras pensiones y a la vez están generando el derecho a una pensión que no van a cobrar, porque los recortes progresivos que están aplicando les van a reducir la prestación. Entonces, son fundamentalmente esos tres colectivos, jóvenes, trabajadores, mujeres y los pensionistas, que aunque parece que estamos delegados, yo creo que en realidad somos los que menos vamos a sufrir las reformas. Los pensionistas lleváis tres años en la pelea. En este momento, el caballo de batalla, vuestro principal objeto de crítica y de lucha, es el Pacto de Toledo, el nuevo Pacto de Toledo. ¿Por qué? Bueno, sí, es el Pacto de Toledo, como se suele decir. En realidad, lo que es son las recomendaciones del Pacto de Toledo. Porque las recomendaciones del Pacto de Toledo, en vez de buscar soluciones que podrían ser las más interesantes, como mejorar los ingresos, carecen absolutamente de cualquier iniciativa concreta para mejorar los ingresos. Ninguna concreta. En cambio, hay continuidad con la idea anterior, con la idea que sigue desde el año 2011, que es recortar el gasto, que se traduce en recortar las pensiones. Entonces, las recomendaciones del Pacto de Toledo, a pesar de que reconocen que el sistema de pensiones ha ido perdiendo parte de las cotizaciones al destinarlas a otros gastos diferentes, a pesar de eso, insisten en la reforma recorte. Eso es lo que nos llama la atención, que es lo que nosotros calificamos de que es una actitud un poco cínica, porque reconociendo que las cotizaciones han sido lo suficientemente potentes como para mantener las prestaciones del sistema público de pensiones contributivas y no contributivas, a pesar de eso, a pesar de reconocer eso, ellos insisten en la vía del gasto. Entonces, nosotros, cuando protestamos contra el Pacto de Toledo, en realidad lo que estamos protestando es contra la gestión que están haciendo de las pensiones, el Pacto de Toledo, el Ministerio de Seguridad Social y el resto del Gobierno. Y, por supuesto, el Congreso que ha aprobado las recomendaciones. ¿Porque pensás que esas recomendaciones profundizan en los recortes? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, mira, se ha estado hablando, ha habido en la prensa la polémica del aumento del periodo de cotización hasta 35 años. Ha habido una polémica en la prensa, pero la iniciativa de aumentar el periodo de cálculo ha ido a Bruselas en el documento, sin especificar los años, pero es una medida que se ha trasladado a Bruselas porque esa es la vía que van a seguir. ¿Qué significa eso? Significa que es una continuidad de la reforma de pensiones del 2011, que fue donde se introdujo el aumento del periodo de cálculo de 15 a 25 años. Eso es continuidad. Y también se va a penalizar la jubilación anticipada. Eso es continuidad. Es continuidad de la primera penalización que se aplicó a las jubilaciones anticipadas en el año 2011 y que se aumentó en el año 2013. Eso era un derecho. La jubilación anticipada voluntaria era un derecho que se consiguió, quizás como contrapartida a los acuerdos del 2011 y que ahora se quiere acabar con él por la vía de la penalización económica. En realidad es toda una continuidad de la vía del recorte que se inició en el 2011. Por cierto, no ayuda nada a que estemos en pandemia, sobre todo porque en muchos casos se está desdibujando vuestras iniciativas, vuestras acciones. Por supuesto, la pandemia, ya lo comentamos al principio, nos ha desbaratado prácticamente toda la organización de las movilizaciones, pero sin embargo sí que nos llama la atención la voluntad de muchos pensionistas que a pesar de todo, con las precauciones necesarias, las que todos conocemos, se animan a bajar a las concentraciones y se animan también a participar en las reivindicaciones. Eso significa que hay una parte, la parte más activa de los pensionistas, que está muy concienciada de defender sus derechos. Mañana tiene una oportunidad, además va a ser bueno, así que animar a los portugolos a acompañaros en esa manifestación mañana sábado día 13. Sí, estábamos preocupados, ¿sabes por qué? Porque el tema este de la pandemia no nos ha permitido organizarla bien y efectivamente lo primero que hicimos fue mirar a ver qué tiempo iba a hacer y parece ser que va a ser bueno. Entonces, entre que va a ser bueno, entre esta voluntad que solemos resaltar de los pensionistas de las concentraciones y que esperamos la participación del resto de la ciudadanía, esperemos que haya una contestación lo suficientemente potente como para llamar la atención, porque, oye, después de tres años, este tipo de concentraciones, con la asistencia que hay, el nivel de participación, para nosotros es un movimiento que es espectacular.